Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En medio del Mundial y de otras discusiones de la política doméstica, vamos a tratar de hablar de futuro en el programa de hoy, desde una mirada desde la inclusión y la educación, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Vamos a hablar del drama de los niní, esos jóvenes que no trabajan y no estudian y que de hecho se preguntan qué es de sus vidas, cuál va a ser su futuro. Vamos a mirar sobre una perspectiva de la educación, una primera parte, y luego vamos a tener una mesa de diálogo con dirigentes de juventudes de distintos partidos políticos, que hoy de hecho se sientan a dialogar y a pensar cómo va a ser la sociedad en la que a ellos probablemente les toque ocupar posiciones de liderazgo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una entrevista con el Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich. Muchísimas gracias por haber venido. A vos, Damián, por invitarme. Si querés, compartimos algunas estadísticas para contextualizar estos niní, los jóvenes que no trabajan y no estudian. Son datos de la encuesta de la deuda social argentina, de la UCA. El dato más fuerte es que casi el 17,5% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. 17,4% de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Ahora, los jóvenes, según esta estadística de la UCA, tienen el triple de posibilidades de estar desocupados en comparación con los adultos. Es decir, es mucho más difícil insertarse en el mercado laboral si tenés entre 18 y 24 años. Ahora, el estudio marca algunos motivos de por qué crecen los niní en la Argentina. Por un lado, la poca creación en los últimos años de puestos de trabajo en el sector privado. Y por otro, la suban los costos de la contratación por parte de esas mismas empresas. Y dentro de la radiografía de los niní hay también un dato muy preocupante. Quienes son especialmente dos tercios de los niní son mujeres que realizan tareas domésticas en hogares. O sea, es lo más probable que si en tu casa trabaja una chica, una mujer de entre 18 y 24 años, es muy probable que no haya terminado la secundaria. ¿Cuántos son los niní que hay en la Ciudad de Buenos Aires? Estimamos que son cerca de unos 50.000. ¿50.000? Sí, en esa franja etaria. Estamos hablando siempre de jóvenes. Dejame agregar un par de estadísticas más. La primera es, hoy la mitad de los jóvenes en la Argentina no terminan en secundario. Con lo cual, ya está en pocas condiciones de seguir estudiando. No puede ser una carrera, no puede ser un estudio terciario. Y eso impacta directamente en su capacidad de conseguir trabajo. De la mitad que termina el secundario, la mitad no comprende textos. Por eso nosotros decimos, con Mauricio repetimos mucho el tema este de la importancia de terminar el secundario, pero no es un secundario de calidad. Hablamos de calidad educativa porque creemos que hay un fraude. Cuando vos le das un título secundario a un joven, le decís, Tomá, te felicito, te invito el secundario. Y ese joven con ese título va a la universidad y dice, me anoto. Y ahora empieza y no puede pasar el ciclo básico porque no puede comprender lo que tiene que estudiar. Lo defraudaste. Y lo defraudaste, además, con una agravante mayor, que es algo que decía Sarmiento, ya le dijo desde hace tiempo, que es el problema del bien en educación es que el que no lo tiene no lo demanda. Porque no comprende el valor de la educación. El que tiene que demandar educación en una sociedad que progresa es el que tiene educación. Entonces es un rol del liderazgo político y general, social, de la Argentina el de demandar educación. Y sin embargo no es un tema de debate. Por eso te agradecí la invitación, porque la verdad es que no hay muchas oportunidades de hablar de este tema. Y si uno ve los problemas de la Argentina, además del trabajo, el tema de la inseguridad también tiene relación con una mala educación. Hay muchos problemas de la Argentina que con mejor educación se resolverían. Y sin embargo nos falta un debate franco. Primero el de aceptar este problema. Que las estadísticas lo muestran, pero las estadísticas terminan siendo muy frías. Nosotros lanzamos ahora, como dice un programa de culminación del secundario, justamente en esta línea, que es facilitarle a la gente que termine el secundario, lo podés hacer por internet, se llama Terminar al Secundario, en todo el país. Y las historias de vida que uno encuentra de la gente, se anotaron más de 250.000 personas ya. 250.000 personas. De distintos puntos del país. De las 24 jurisdicciones. Ahora, después igual te lo voy a preguntar puntualmente, pero está un poco objetado, ¿no?, por el Ministerio de Educación. No, no objetado. Están revisando la documentación, porque nosotros lo que hicimos fue transformar un programa existente en este programa. O sea, el mismo programa lo pusimos online, lo digitalizamos, para hablar en términos más modernos. Y la discusión es sobre la metodología. La discusión es si es el mismo programa o no, porque el programa ya tenía Validez Nacional, que es Adultos 2000, un programa que inclusive Alberto Sileoni, como director de adultos, se tuvo a su cargo. Un muy buen programa de la Ciudad de Buenos Aires, que lo lanzó de la rúa. O sea, no es un mérito nuestro. Es un programa que viene hace mucho tiempo dándose en la ciudad para adultos, que es a distancia. Lo único que tenés presencial son las evaluaciones. El programa nuestro es lo mismo, nada más que está en internet. Entonces le da más flexibilidad a la gente para poder seguirlo. Porque siempre es mejor y más profundo, por ahí, tener una clase en línea, como la que estamos planteando, que por ahí leer un libro acompañado de la clase. La combinación de las dos cosas facilita. Pero a lo que voy es a las historias de vida, historias de una madre que dijo, yo no terminé el secundario porque me quedé embarazada, y hoy mis hijas me están empujando y ayudando a que yo termine el secundario a través de esta herramienta. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes, uno, de que esto tiene que ser un debate. Ahora, no sé si vas a coincidir, perdón, que el que hoy es un joven ni-ni, tal vez es más difícil que vuelva al sistema educativo que el que dejó de estudiar tal vez hace 30 años. Yo creo que es, hasta puede llegar a ser al revés. El joven que dejó hace poco, dejó, hay que ver por qué dejó primero, ¿no? A veces se suponen cosas, pero no está tan claro. Inclusive, yo leí el trabajo de la deuda social y habla de algunas razones, pero no hay una que sea mayoritaria. Hay un tema económico, muchas veces, que deja la escuela porque va a trabajar. Hay un tema de incapacidad. O sea, nosotros también decimos esto mucho en la ciudad, ¿no? No nos olvidemos del primario. Muchos de los problemas que tenemos en secundaria, nos concentramos porque la gente abandona el secundario, están generados por un mal primario. Los chicos, ¿dónde aprendes a leer? A comprender texto. En la secundaria, no. En la primaria. Bueno, hay una mala primaria que genera un problema en la secundaria. Entonces, también estamos trabajando mucho en eso. Pero a lo que voy es que hay que ver las razones. Y entonces, acompañar al joven. Nosotros trabajamos mucho en detectar tempranamente el caso de abandono para agarrarlo antes de que el joven abandone. Porque lo que sí es cierto es que es más fácil retener a alguien que está por abandonar que volverlo a traer una vez que abandonó. Eso sí, seguro es cierto. Decías, Esteban, que son fríos los números, que no cuentan historias. Nosotros estuvimos en el barrio Papa Francisco, en el barrio de Lugano, el asentamiento nuevo en Lugano, donde estuvimos hablando con jóvenes que no estudian ni trabajan y que ya tienen la edad de haber finalizado el secundario. Un anticipo del informe completo que vamos a compartir en la mesa de diálogo con los jóvenes militantes de distintos partidos políticos. ¿En qué año dejaste el político? Tercero. ¿Hace cuánto? Este año. 16, casi los 17. Está el tercer año. ¿Tercer año? Sí. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 20 años. Y sí, a mitad de año ya dejan algunos ya. Van hasta mitad de año y... Ya está, está ahí nomás. ¿Una decisión tuya o familiar por el colegio? Mía, yo. Porque mi mamá quería que estudie, pero a mí como que ya no me gustaba tampoco mucho. Es porque yo no quiero ir. Y además de todo, cuando me fui a querer anotar, ya no había más vacantes. ¿Vos crees que el colegio es importante? Yo creo que sí. Tiene muchos beneficios, más un futuro. Tiene un laburo mejor, algo a salir adelante. Ahí tenemos un anticipo del informe completo que vamos a ver más tarde. Muchas cosas, poquitos testimonios. Por lo menos la conciencia de que la educación te garantiza un futuro mejor está incorporada. Y los padres empujando, ¿no? Creo que es importante. Uno es llamativo a veces ver el rol que pueden tener los padres, a favor y en contra. Tema vacante, sería interesante tener los datos. Porque si es por un tema vacante, se puede resolver en secundaria, no tenemos problema vacante en la ciudad. Así que seguramente hubo algún problema de comunicación. No, de hecho, si el problema es ese y podemos resolverlo. Por eso, como dijo, me quise volver a anotar que tuvo un problema vacante. El problema vacante nosotros tenemos de 0 a 2 años en secundaria, no tenemos problema vacante. Y lo que me parece importante también, además de ese reconocimiento de que la educación es un valor y que hoy en la sociedad es un valor importante en la sociedad argentina, la realidad es que uno ve el mundo, y en el mundo, en los países más avanzados, justamente porque cada vez más es necesario mayor conocimiento para tener trabajo, la diferencia se amplía. Es decir, la persona que no tiene educación contra la que tiene educación la diferencia salarial o la calidad del trabajo de acuerdo al salario es mucho mayor. Entonces, cada vez es más necesario. Hoy la riqueza de un país en realidad es la calidad de su gente y la capacidad de su gente de transformar la realidad. Y esa capacidad surge de la educación. Bueno, tenemos tres testimonios, ellos tres viven en el barrio Papa Francisco. ¿Qué está haciendo hoy el Estado para que esos chicos vuelvan a la escuela? Bueno, nosotros en el caso de estos jóvenes tenemos, digamos, empecemos por la ciudad y también nación, porque hay un esfuerzo también de nación, y esto lo quiero marcar con el plan Fines, por ejemplo, poner el título de estos secundarios, que son dos alternativas que existen. Pero lo que está haciendo la ciudad es uno trabajando en forma personal. Nosotros, por esto marcaba mucho este tema de salir a la estadística e ir a hablar de las historias, porque cuando uno encuentra los motivos reales de cada persona puede trabajar en forma individual. Abrimos centros de tutoría, 30 centros gratuitos en toda la Ciudad de Buenos Aires que lo que hacen es brindar este apoyo a lo largo del año. Porque el primer joven que tenía la camiseta de los San Antonio Spurs decía, a mitad de año me empieza a costar. En general, esto es muy común. A mitad de año y tercer año puntualmente. Cuando empieza a hacerse más complicada, cuando tiene que empezar a tomar decisiones de qué materias, de qué orientación, ahí es cuando se empiezan a trabar. Entonces, un acompañamiento, una tutoría ahí es importante. Y hemos abierto estos centros gratuitos, acompañados con clubes y todo, para justamente acompañar. Estamos trabajando con las direcciones de las escuelas. Mucho más cercano a la dirección de la escuela para que se genere el informe. Hemos puesto equipos especializados que lo que tratan es detectar tempranamente estos casos para, como te decía antes del informe, poder acercarnos no solamente al joven, sino a la familia para entre todos acompañar y hacer que el joven termine. Porque como también salió ahí en el informe, la mayoría de las veces, la familia quiere que sigan. Y después, otra cosa que estamos diciendo, aún más temprano todavía, en la secundaria, estamos viendo qué jóvenes, como ahora tenemos, gracias al sistema de inscripción online, tenemos una estadística concreta de quiénes se anotan y quiénes no, ver quiénes no se anotan en la secundaria. Porque también tenemos una caída muy grande, muy grande, digo, 2 o 3%... Que son, para dar una idea, son 4.000 jóvenes que desde el séptimo grado al primer año se van. Estamos viendo qué mezcla se produce ahí, ¿no? Pero que es importante. Bueno, además, si tenés la base de datos, igual te voy a preguntar puntualmente sobre las discusiones que se abrieron a partir de eso. Pero teniendo el dato puntual del chico que terminó y no se inscribió, podés ir a la casa a preguntarle qué pasó. ¿Cómo podemos ayudar? Porque además, y esto es importante marcarlo, hay una ley que obliga a que todos los niños y niñas terminen el secundario. La ley nacional es clara en eso. Tienen que terminar el secundario, por ley. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. Porque a pesar de esa ley, la mitad no lo termina. Con lo cual, digamos... Y creo que es una responsabilidad directa nuestra. Obviamente que es importante que todos nos hagamos responsables, ¿no? Porque, repito, en una sociedad como la nuestra, en donde se ha caído el valor del maestro, de la educación, vemos casos de agresión de padres a docentes. Es decir, el valor de educación no tiene el mismo valor, valga la redundancia, que el valor que tenía cuando yo iba a la escuela. No hace tanto, pero creo que tenemos que recuperar eso. Y la recuperación depende de un tema de dirigencia, pero es también un rol de toda la sociedad. Y creo que eso va a ayudar también a que estos jóvenes comprendan la importancia de quedarse en la escuela. Vamos a hacer una primera tanda y seguimos hablando de educación. Hoy, Proyecto de la Giroatura, hablamos de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Seguimos en Proyecto de Legislatura. Hoy estamos hablando de educación, puntualmente de los jóvenes que no estudian ni trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos junto al Ministro de Educación, Esteban Bullrich. Hablamos sobre los jóvenes y también desde la calidad de educación, no solamente de qué basan en la escuela, sino qué tipo de educación reciben para garantizarles un futuro aún mejor. Y hay una discusión sobre la evaluación de la calidad educativa, no solamente en la ciudad, sino a nivel país. ¿Puede llegar a haber algún consenso sobre eso, sobre que necesitamos saber qué tan buena o mala es nuestra educación y qué debemos hacer para que eso cambie? Yo creo, por suerte, y esto creo que hemos instalado, y lo digo así claramente, el tema de la evaluación como una necesidad. De hecho, entiendo que en los próximos días el Gobierno Nacional va a anunciar un índice de calidad educativa. Sí, el IMESA. El IMESA. Así que la verdad que creo que hemos ido lentamente demostrado que esto de la evaluación, no hay que tenerle miedo. Es como ir a tenerle miedo a sacarse una radiografía. No va a resolver los problemas, porque la radiografía no te arregla el hueso, pero nos va a decir que el hueso está quebrado o no está quebrado. Y nosotros estamos convencidos que nos va a mostrar que el hueso está quebrado. Nosotros tenemos un problema de calidad educativa en la Argentina que tenemos que resolver, lo tenemos que resolver con mejor política, pero no es solamente calidad educativa en cuanto al conocimiento, que es importante, obviamente, sino a cómo está diseñada la escuela. Porque la otra cosa que tenemos que mencionar, que por ahí no salió tanto en estos testimonios, aunque puede estar reflejado... Es que veíamos el bloque anterior de los jóvenes que no estudian y trabajan. Claro, de los jóvenes que estudian y trabajan. Es el aburrimiento que le genera a muchos jóvenes en la escuela hoy en día. Es decir, la escuela no está diseñada para lo que es la vida de los jóvenes de hoy en día. No podemos creer que vamos a poder educar a los jóvenes de hoy, igual que nos educaban a nosotros, porque cambió. El sistema educativo estaba diseñado para generar empleados. Esta es la realidad. Cuando uno ve cómo se diseñó este sistema educativo actual, el que funciona en el mundo, se diseñó para que las empresas tuvieran empleados, que obedecían a órdenes, que eran ordenados, que respondían a determinados... Hoy necesitamos gente con mucha mayor creatividad, con una capacidad distinta de trabajo en equipo, que pueda tomar liderazgo y asumir liderazgo, mucho más autónomos, mucho más independientes. Todo esto hay que generar en la escuela. Para eso la escuela tiene que transformarse. Y esto en algunos lugares del mundo ya comenzó a pasar. Y nosotros estamos en la ciudad implementando algunas de estas políticas de flexibilizar. Inclusive en algunas cosas, enfrentándonos al Consejo Federal de Educación, porque creemos que a veces las políticas son más restrictivas en cuanto a la libertad que deben tener cada institución para diseñar su modelo o su proyecto pedagógico. Ahora, yo escucho esto, digo, y lo que escuchábamos antes de los chicos que abandonan, me parece que hay una brecha enorme, ¿no? Por un lado, cómo hacer para que alguien no deje la escuela o que vuelva, y por otro lado, el hecho de pensar en un esquema de pensar en futuros líderes, ¿no? Sí, pero es que es lo mismo. ¿Sí? Sí, porque vos no podés generar futuros líderes si no transformás la escuela. Y yo creo que si transformás la escuela vas a empezar a detener el abandono. Estoy convencido. Por eso creo que tenemos que trabajar en eso. Nosotros creemos que una escuela más abierta, flexible, que utilice más la tecnología, que tenga una mayor asociación con lo que pasa hoy en día, que deje de ser una máquina de hacer chorizo, que es lo que es hoy, todos los chicos iguales, todos tienen que aprender lo mismo, de memoria, aprendete esto, aprendete esto, y terminé este secundario. Con el agravante por ahí, que ni siquiera vemos si realmente lo aprendo o no. Pero la realidad es que hoy es un caminito así. Y hoy no necesitamos eso. No necesitamos otra cosa. Necesitamos jóvenes mucho más creativos, con capacidad, como digo, de realmente tomar decisiones por sí mismos y de generar su propia opinión, no que dependan para generar su opinión de terceros. Entonces, para eso hay que transformar la secundaria. Hacer que la primaria sea la que provee las herramientas básicas, la capacidad de lectoescritura, de expresión oral, la base de la matemática, y el secundario, un lugar donde vos ya empezás a caminar, a elegir un camino de vida. Sobre todo ahora es la última parte del secundario. En eso sí estamos de acuerdo con el gobierno nacional, que dividió el secundario en ciclo básico y ciclo superior. Ese ciclo básico es algo parecido, pero nosotros, por ejemplo, estamos poniendo emprendedorismo, este autoempleo, como parte de las materias. O sea, que vos seas capaz de generar tu propio proyecto. No dependas de que te den trabajo. ¿Por qué no podés ser vos un generador de trabajo? ¿Por qué no podés ser cada uno de estos jóvenes? Estos jóvenes que están ahí, ¿por qué no pueden generar un proyecto? Estoy seguro que conocen realidades que son capaces de transformar. De hecho, el tema de la salida laboral es en el diálogo lo que más les preocupa. Seguro. Y muchos dicen, no, dejé porque me apareció una posibilidad y si no era ahora... Pero es que uno escucha, salís de secundario y tenés que salir a buscar trabajo. ¿Cuántos alumnos secundarios de escuelas, en general, escuchás que dicen, voy a salir a crear trabajo. ¿Y por qué no podés salir a crear trabajo? ¿Cuántos años teníamos...? Bueno, no está incorporado en el lenguaje la idea de salir a crear trabajo. Pero debemos incorporarlo, Damián. Esto es lo que estoy diciendo. Mark Zuckerberg cuando hizo Facebook, ¿cuántos años tenía? Bill Gates cuando armó el DOS, ¿cuántos años tenía? Steve Jobs cuando armó la computadora... Pero que tenían contextos educativos y culturales que podía permitir... Tenemos que cambiar el contexto educativo, es lo que estoy diciendo. Pero tenían escuelas que no los limitaban. Steve Jobs al revés, dijo, no termino la universidad. Dijo, se fue a la universidad porque me estaba restringiendo. Y dice, siempre le cuento una historia en este discurso famoso en Stanford, dice, juntar los puntos. Él dice que una de las cosas que aprendió en la secundaria, en la universidad allá, fue caligrafía. Eso notó porque le gustaba el tema artístico. Y eso hizo que cuando diseñara la Macintosh, la Macintosh tuviera capacidad de hacer letras bellas, dice él. Bueno, esto quiere decir que depende qué cosas tocas y qué cosas activas en el cerebro de los jóvenes, se transforman en gente como Steve Jobs o en alguien que agarra un chumbo y va a saltar porque no encuentra otra salida. Lo que estoy diciendo es que nosotros en la secundaria deberíamos empezar a buscar eso. Nosotros estamos sacudiendo la secundaria, estamos trayendo maestros de otros países para que los maestros de acá puedan intercambiar experiencias. Estamos queriendo abrirlo. Nosotros estamos convencidos que el futuro de la Argentina está en una secundaria completamente diferente, que está alimentada por una primaria totalmente diferente y que tiene además como base que todos los chicos vayan al jardín a los tres años. Toda esta combinación, ese es el proyecto educativo que tiene el PRO, que tiene Mauricio Magri y que estamos implementando en la ciudad. Y trajiste un tema sensible que generó este año preocupación, polémica, que tenía que ver con las vacantes, el nivel inicial y todavía lo que falta por delante. Sí, vamos a ser claros. También lo que trajo polémica fue el sistema de inscripción online, no las vacantes. Estamos batiendo récords. La ciudad por primera vez en la historia y además de los pocos sistemas educativos del tamaño de la ciudad de Buenos Aires que le está dando la oportunidad de educación inicial a todos los niños de cuatro años, a todos los de cinco y casi al total de tres años. De hecho, lo hemos dicho públicamente con Mauricio, nuestro objetivo es que todos los niños de tres años tengan preescolar. En la Argentina hay 160.000 niños de cinco años que no van a la escuela. Ahí en total, si toman de tres a cinco años, casi 600.000 niños que no van a la escuela. O sea, la situación es grave. La ciudad ha hecho un enorme esfuerzo, sobre todo en los últimos años, por cubrir mayor matrición. Hemos construido muchos jardines infantes. Fue uno de los objetivos que nos planteamos con Mauricio cuando asumí el ministerio. Y la verdad que viene haciendo un esfuerzo grande. Hubo problemas con la educación online, lo reconocí públicamente, pedí disculpas públicamente, pero seamos claros en algo. Eso no tapa, uno, que tenemos una cobertura de jardines de infantes única en Latinoamérica. Dos, volvió a crecer la matrícula estatal. 11% en primer grado. 11% de un año a otro. O sea, el primer grado de este año tiene 11% más niños en estatal que el año pasado. Estamos recuperando niños. Y esto no pasa en el resto del país. O sea, que no vengan con el discurso de... Porque es lo que dicen algunos para criticar, que es por el tema económico. La ciudad no está ajena al país. Es más, diría que por ahí en la ciudad hay mayor... O sea, que por dificultades económicas de los padres no los mandan a la privada, sino a la pública. Sí, eso es el argumento que usan. La realidad es que eso debería reflejarse en todo el país. Y en todo el país crece la privada, no la pública. Ahora, ¿cuánto falta para cumplir con el mandato constitucional de la ciudad de garantizar la educación desde los cuántos días? Desde los 45 días. 45 días. Falta mucho, falta mucho. Hemos avanzado mucho, pero falta mucho. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Igual creo que es una discusión, ¿no? Esto lo dije públicamente también. Creo que es una discusión si para el niño de 45 días el mejor lugar es la escuela o la familia. Si no tenemos que trabajar más con los padres. Nosotros hemos iniciado un programa con UNICEF, que está también trabajando en el mundo este tema, para educar a las madres, para trabajar con las madres, para que sean las madres las que incentivan, motivan y trabajan para que el niño tenga contención y amor. Por esos primeros años de vida, el amor es casi más importante, el amor de una madre y la alimentación, obviamente, pero esa contención de una madre es casi más importante que la educación. Obviamente nosotros sí creemos que a partir de los tres años, y esto era un proyecto de ley que presentamos inclusive cuando se discutió la ley nacional de educación, que establece la obligación a partir de los cinco y la universalización de los cuatro, nosotros planteamos que fuera obligatorio desde los tres años. Se lo presentamos a Filmus y el proyecto que está presentado públicamente del PRO dice tres años, porque estamos convencidos que la escolarización debe comenzar a los tres años, que es lo que estamos tratando de lograr en la ciudad. Ahora, más de un legislador que ha venido al programa, por ejemplo, han cuestionado que muchos de los centros de primera infancia no estén dentro de la órbita del Ministerio de Educación, sino, por ejemplo, del Desarrollo Social, digamos, donde dicen esto no es parte de la educación formal. Está bajo la supervisión nuestra, está coordinado. Acá hay un solo gobierno, es un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos coordinadamente. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, justamente por el mal ejemplo que tenemos de otros gobiernos, como por ejemplo el Gobierno Nacional, se trabaja todo como isla, ¿no? Por las internas que hay entre los ministros. Acá no, trabajamos todos en conjunto, yo con Carolina Stanley converso permanentemente, vemos los CPIs, de hecho, uno de los jardines que inauguramos era un edificio que era para un CPI, y lo inauguramos nosotros, y decimos jardín. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto, y vemos qué es lo mejor en cada caso. Acá hay un gobierno ocupado de la política de inclusión y de educación, que para nosotros tiene que ver con lo mismo. Entonces, no es que si está en Desarrollo Social no hay control educativo, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay porque es todo un solo gobierno. Bueno, si lo que pasara en los CPIs fuera ajeno a lo que pasa a mí, entonces estaríamos hablando de dos gobiernos separados. Eso en la ciudad no pasa. Nos queda solamente un minuto. Quería volver al tema inicial. A los casos que vimos, u otros, no importa, ¿cómo hacer para que ellos vuelvan a la escuela? Sobre todo si dicen, mira, lo que pasa es que yo estoy tratando de apostar a ayudar en casa, encuentro una changa, y creo que si voy a estar en la escuela, pierdo esa posibilidad. Por eso yo creo que el tema de la flexibilidad es importante en algunos casos. En casos cuando uno tiene jóvenes de 20 años que está queriendo, por ahí ya tiene familia, no lo sé. Sí, de hecho, uno de los casos es una chica que a los 16 habría sido mamá. Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos habilitado las primeras salas maternas en los secundarios para que algunas madres puedan dejar a sus bebés cuando van a la clase, para que no tengan que abandonar por eso, inclusive los nocturnos. Y ponemos docentes a que cuiden los niños, no es que están solos. O sea, nos encargamos de esa inversión adicional que creemos que es importante para atender estas situaciones puntuales. Pero creo que hay que ser creativo y flexible en esto. Por eso el programa de terminada secundaria. Poder ponerlo por internet y trabajar con clubes para que haya estas sedes en todas las zonas y que sean accesibles para todos los jóvenes, le da la oportunidad al joven ese que quiere buscar esa changa de estudiar en los momentos que no tiene la changa. Y poder igual terminar el secundario. Porque como él mismo lo reconoce, el secundario le va a abrir más puertas todavía. Ministro, gracias por venir. No, a vos también. Muchas gracias. Cuando volvemos, una mesa de diálogo con diferentes referentes de Juventudes Políticas de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Proyecto Legislatura. Ya estamos con la mesa de diálogo, mesa de Juventudes Políticas, como se llama. Nosotros tenemos el espacio, son mesas de diálogo. Son Paula Penaca, que es legisladora de Ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria y de las Juventudes también de la Cámpora, Leandro Santoro, de las Juventudes del Radicalismo y Maxi Saunero, que es de la Juventud del Pro, presidente de la Juventud del Pro de la Capital Federal. ¿Cómo nace la posibilidad de armar una mesa de Juventudes Políticas de diálogo entre tres partidos políticos que, si uno agarra los diarios todos los días, dicen, esto es muy bien, no se llevan? Sí, en principio me parece que tuvo que ver con que todos nos veníamos encontrando en diferentes prácticas. Nosotros lo que decimos es que lo primero que nos unifica es que todos somos militantes políticos y que justamente desde ese lugar lo que nos fue pasando es que había temas, situaciones en el territorio, situaciones de construcción y también de algunos conflictos en las que nos encontrábamos. Y desde ahí surge la idea que hay algunas temáticas en las que podamos ideológicamente coincidir en cómo resolverlas, que las podamos trabajar de conjunto. Y empezó medio así como informalmente y empezamos a tener algunas conversaciones y la verdad es que después nos dimos cuenta también que nuestra cuestión generacional podía permitirnos dar un mensaje distinto desde la política y esto que vos decís, que cuando se lee en los diarios muchas veces parece que no hay posibilidad de conciliar, que no hay posibilidad de aportar desde la diversidad de partidos a la consolidación de la democracia, nosotros podíamos dar la vuelta, por lo menos con algunas prácticas militantes concretas que son las que nos abocamos a trabajar. Leandro, vos también formaste parte de los que arrancó. Sí. ¿Cómo fue eso? Fue bastante natural, porque como dice Paula, fue fluyendo. La verdad es que lo personal jugó un papel muy importante, la onda, la química entre los distintos compañeros. Y cuando nos quisimos dar cuenta, la anunciamos públicamente y ahí fue muy importante tanto Juan Car como Juan Carlos Molina del Cedronar, esas dos personas ayudaron mucho a sintetizar diferencias y acercar posiciones y además a construir una agenda concreta de trabajo. Ahora, comencemos entonces con Maxi. Sobre la agenda, de todos modos me interesa hablar de esto. Uno se imagina que uno mira al otro como un adversario, muchas veces desde el lugar del prejuicio, digamos. ¿Cómo hicieron para sacarse de encima de eso y decir sí, yo me siento y busco una agenda común? Lo bueno de esto es que la mesa surgió, como lo hablamos un poco recién cuando empezamos a charlar, que surgió de relaciones personales. Esto fue un poco por la relación que tenía el Cuervo y la Roque con Pito Robledo, empezaron a charlar esto, después Leandro se acercó al Cuervo, se empezaron a construir esas relaciones y después se fue abriendo el juego a los más referentes jóvenes que fuimos acercándonos a la mesa. La verdad que hoy en día la Argentina necesita que los jóvenes seamos ejemplos de diálogo. Y hoy todo eso se vio reflejado en esta construcción de la mesa. Porque, sinceramente, lo que a veces los diarios dicen y demás... Digo, cuando los diarios dicen referentes de los propios espacios que atacan al otro, vas a hacer lo que el diario dice. Y desgastan esta cuestión de que la política es una herramienta para transformar. Y la juventud y la militancia es todo un estilo de vida que compartimos tanto los radicales, los peronistas como otros partidos de la Argentina. Nada más que nos diferencian los colores de las banderas, pero así nos une la ideología de construir un país mejor. Creo que eso como jóvenes es lo que nos levanta como una bandera única, es una mesa de diálogo y de juventud políticas. Ahora, en esa construcción arrancaron con una agenda y, de hecho, creo que el primer tema fue adicciones. Entonces, ¿qué empezaron a ver desde ese lugar que podían empezar a aportar desde la mesa? Es que para nosotros ese era un tema complicado para abordar por la política. Porque para llegar a los chicos que están en uso problemático de drogas o a las familias de ellos, era muy importante que les quedara claro que no había dobles intenciones. Que cuando vos desde la política te acercás, en general lo haces desde tu vocación de servicio, pero no siempre la sociedad lo interpreta así, porque presupone que hay algún tipo de búsqueda de beneficio electoral, ¿no? Lo que viene a buscar. Lo que viene a buscar. Entonces, para darle un mensaje contundente era necesario la unidad de la política y era además necesario construir respuestas a problemas que a nosotros nos desbordan. Y para eso era necesario también la diversidad de opiniones y de culturas políticas. El problema del abuso de drogas es un problema que es relativamente nuevo en nuestra agenda. A ver, siempre se ha abusado de drogas, digamos, pero la dependencia, el vacío que implica que un pibe tenga que, para divertirse, usar drogas o para producir o para poder ponerse creativo, son problemas de época. Y esos problemas, para poder ser analizados y para poder ser complejizados o problematizados, requerían de un espacio de esta naturaleza. Gente de buena onda que se sienta, digamos, desde las distintas perspectivas que cada uno tiene, a elaborar en conjunto o ensayar por lo menos algunas respuestas. Una cosa para agregar a esto que dice Leandro, con lo que coincido plenamente, es que después de debatir, de sentarnos a conversar entre nosotros, una de las cuestiones que definimos es que esta problemática del consumo problemático de sustancias, digamos, porque de drogas centralmente, pero hoy el problema más grande de consumo que está focalizado en los jóvenes quizás es el alcohol, digamos, ¿no? Y la mezcla de alcohol con la música. Y la mezcla de ambos. Pero una de las primeras cuestiones que nosotros pudimos concluir es que esto no va a poder resolverse si no hay un mayor nivel de conciencia social. Entonces, de ahí también concluimos que para poder hablarle a la sociedad toda, primero hay que correr el prejuicio de que muchas veces la sociedad tiene sobre la política, sobre los que hacemos política, y entonces poder mostrar esto de que nos unificamos y que tenemos un objetivo más allá de las ideas que cada uno de nosotros defendemos y del proyecto que tiene cada uno de nuestros espacios políticos. Eso nos parecía central. Y después lo otro que también concluimos es que era necesario que nosotros pudiéramos hablarle a los jóvenes desde los jóvenes y poder mostrarles otra opción que hay, otra cosa que se puede elegir en la vida, que para nosotros es nuestra militancia y para nosotros eso es importantísimo y es lo que nos guía y es nuestro proyecto de vida. Y muchas veces los pies que consumen hoy, digamos, tienen una necesidad de ahí que cubren con la droga, que quizás está vinculada con no poder encontrar otra expectativa de vida, otro proyecto, no poder canalizar eso. Incluso con la política, acercándose a la militancia. ¿Y ahí no hay una pulseada para ver quién se lo lleva? No, porque la idea no es ir a sumar a un militante. La idea es, primero, plantear algunas inquietudes reconociendo que nosotros no tenemos la respuesta porque no somos expertos en el tema. Pero sí tenemos la sensibilidad que nos da la militancia para entender por dónde pasa la respuesta. ¿Vos pensás que la militancia surge desde el vamos en la voluntad de hacer? ya sea en los barrios, en la facultad o donde sea o incluso de las redes sociales y todo ese potencial que tiene el joven en esa iniciativa puesta al servicio de algo te duplica la expectativa. Lo que sea, Paula, recién es muy claro de que a los pibes hoy les falta contención. A un pibe de la villa como a un pibe de Recoleta también les falta contención. Y crear estos puentes entre las juventudes de diferentes partidos te genera un horizonte de progreso para el pibe que vos vas a darle una mano porque no es que vos le vas a ayudar al pibe solamente del barrio sino que también ayudas al pibe del norte, del sur para que se conecte con realidades distintas. Y ese puente es lo que hace la militancia conectar realidades. Ahora, quiero insistir con esto sobre todo como ejercicio para transmitir a otros espacios. cuando la política de lo cotidiano se mete en la discusión del día a día. Yo me imagino hoy se hablan de muchas cosas que generan muchísima rispidez. ¿Cómo hacen para dejar eso a un costado y decir nos vamos a concentrar en lo otro que tiene que ver también con el largo plazo o con las cosas estructurales? Es que no nos dejamos a un costado. Hemos debatido de todo. O sea, surge la discusión. Esa es la realidad. Sí, surge la discusión por supuesto porque vivimos en esta sociedad. Hoy me imagino que si se juntan, no sé si podrán eludir a hablar del vicepresidente. Hay un montón de cosas que surgen. Hemos hablado de todo y lo que sí hemos dejado de lado es el prejuicio entre nosotros mismos y el temor a debatir. Yo creo que si hay algo que nosotros queremos fortalecer es esta posibilidad de la participación amplia de todos los espacios políticos pero también de aquellos que eligen que su vida esté orientada a otra cosa. Por eso queremos también convocar a jóvenes que tienen quizás un espíritu solidario, que están enmarcados en una asociación civil, en cualquier organización de la sociedad civil, que transitan su forma de participar en la sociedad desde la cultura, desde el arte. Entonces digo, lo importante es fortalecer esa amplitud y esa diversidad que entendemos que es lo que nos va a dar la posibilidad de abordar este tema. Y eso mismo lo reproducimos hacia adentro del espacio cuando nos sentamos entre nosotros y aparecen los temas del cotidiano y los debatimos y aceptamos que el otro pueda pensar distinto sobre ese tema y que eso no tiene que nublarlos el objetivo final. Leandro sonrió. No, sonrió porque es así. A ver, el concepto es la pluralidad. Entonces, partimos de la base que nadie va a convencer al otro de que se afile a su partido. Respetamos los orígenes y las pertenencias de cada uno. Y es en la reivindicación de esa pluralidad donde nosotros encontramos la potencia de la herramienta. Porque si no, sería más de lo mismo. La idea es, como nos gusta decir a nosotros, sintetizar culturas políticas porque la sociedad es una diversidad, es un crisol de culturas, de identidades. Y la única manera de poder interpelarla, de poder preguntarle a un pibe qué es lo que te pasa y poder generar un diálogo de ida y vuelta, es aprendiendo a construir en esa diversidad que el otro es diferente y no es el enemigo. ¿Ustedes son conscientes que hasta ahí no había mucho de esto? Sobre todo en estos últimos años de muchísima confrontación y de hecho ir al espacio público para confrontar, de hecho, desde el gobierno nacional se busca esa idea. Ahí los medios sí tienen una cuota de responsabilidad porque la telepolítica te obliga todo el tiempo a tomar partido por una posición o por otra. Entonces la política pareciera que es una disputa deportiva. Eso derriba la de boca. Sí, de hecho, uno la ve muchas veces... Es un reality. Y eso es así. Te parece que fue un reality que te buscan en el... Lo vemos mucho cuando vienen legisladores de todos los espacios todo el tiempo muchas veces en el aire tratan de buscar de una manera y cuando termina coordinamos para ir a comer. Es decir, eso, ponerlo al aire me parece más constructivo que lo otro. No, pero es cierto que está construido como una posición permanente pero esto que decíamos nosotros nos hemos encontrado antes en acciones en las que pudimos coordinar y cada uno podía ir con su remera cada uno podía ir con su bandera pero estábamos haciendo quizás algo con un mismo objetivo aunque después digamos lo pensáramos o lo analizáramos distinto. Y te digo una cosa para mí un ejemplo claro de esto de que cuando aparece un objetivo mayor se puede avanzar coordinando entre diferentes fuerzas políticas y que siempre la mirada hegemónica que tienen los medios sobre esas situaciones intenta encontrarle el lado oscuro o fue La Plata. Digo, en La Plata lo que estábamos haciendo era eso era todos los militantes de diferentes espacios políticos digamos estábamos yendo a dar una mano solidaria con una situación de emergencia. Claro, y cuál fue el eje que se le puso la mirada que se le puso a eso que estábamos intentando hacer una manipulación política porque estábamos identificados con un espacio político determinado. Bueno, ahí está, digo, me parece que a veces eso no ayuda o eso que se muestra no es la realidad digamos. Ahora, el hecho de haber tenido por ejemplo lo de las pecheras tal vez sin ponerlas no era lo mismo estaban todos trabajando juntos y sin mostrarlo no era lo mismo. Sí, pero acá la idea no es discutir si las pecheras y las pecheras no, sino reivindicar el hecho de que haya 5.000 pibes literalmente 5.000, 6.000 pibes que se fueron a dar parte de su tiempo libre para ayudar al otro y que además estaban vinculados con la política porque, a ver, ¿qué es lo paradigmático de la política? Nosotros trabajamos sobre las consecuencias de los problemas pero también sobre las causas y esto me parece que es lo importante de estos últimos años que es lo que hay que recuperar. La idea de que hay gente que se anima a dar una pelea por las causas por lo estructural por lo profundo entonces, lo de las pecheras es anecdótico los chicos tenían pechera nosotros teníamos remeras de la juventud radical los compañeros algunos tenían remeras amarillas otros no da lo mismo ahora, ¿qué es lo que hay que poner sobre el tapete lo que hay que mostrarle a la sociedad? Que había 5.000 pibes de todos los partidos políticos dando parte de su tiempo sin ningún tipo de interés solamente para ayudar al otro. Yo te lo voy a ejemplificar con una anécdota personal que nos pasó estábamos trabajando en Barrio Mitre cuando fueron a la inundación y nos enteramos de lo que había sucedido fuimos y montamos un lugar de campaña en un jardín que está ahí justo en el borde de Barrio Mitre ya habíamos bajado camiones con donaciones comida y todo me acuerdo latente que a las horas llegó el cuervo con un grupo de chicos de la cámpora y nos cruzamos la puerta che necesito una mano entraron vieron que estábamos trabajando bien que habíamos bajado los colchones que estaba la ministra estábamos trabajando y nos habíamos puesto a trabajar todos en conjunto esto fue antes de que naciera el grupo antes de que naciera el grupo y y esto de la vocación viste de que de repente estábamos todos trabajando con pechela sin pechela como decía Alejandro o no pero estábamos todos trabajando por un bien común que era darle una mano a la gente que la había pasado mal recién estábamos te lo cuento así medio que lo cocinamos recién estábamos a la puerta hablando de ver si podíamos coordinar para viernes sábado una actividad desde la mesa más todas las juventudes políticas que quieran sumarse y gente de afuera a colaborar para ir a misiones a dar una mano de juntar alimentos ropa lo que sea para poder ir como como militantes de dar una mano a alguien que está pasando mal yo porque hoy en Cana Capital no la estábamos pasando mal y la verdad que tenemos un montón de de bienaventuranzas de cuando uno baja a ver el partido y se compra una picada puede comprar un un queso y también comprar una leche para donar viste porque está en las posibilidades vamos a hacer una pausa ahora y cuando volvemos les propongo que hablemos de un tema que venimos hablando desde el comienzo del programa desde la juventud que hacer con esos jóvenes que hoy no estudian ni trabajan y piensan tienen muchas interrogantes acerca de su futuro hacemos una tanda y ya venimos último bloque de proyecto legislatura seguimos con nuestra mesa de juventudes políticas hoy tenemos una representante de la juventud desde el Frente para la Victoria un joven de el radicalismo y uno de el PRO les había propuesto hablar sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan y que se preguntan acerca de su futuro que pueden llegar a hacer sobre todo aquellos que hoy no están dentro del sistema educativo y saben de la importancia que tiene volver a la escuela les propongo que compartamos algunos testimonios estuvimos dialogando con jóvenes del barrio Papa Francisco en el barrio en Villa Lugano dialogamos con ellos y después pensamos desde la mesa de juventudes políticas qué se puede hacer con ellos nos vemos ¿en qué año dejaste el colegio? tercero ¿hace cuánto? este año 16 casi los 17 hasta el tercer año ¿tercer año? sí ¿cuántos años tienes? yo tengo 20 años y sí a mitad de año ya dejan algunos ya van hasta mitad de año y ya está está ahí nomás ¿una decisión tuya o familiar que deje el colegio? yo porque mi mamá quería que estudie pero a mí como que ya no me gustaba tampoco mucho es porque yo no quiero ir y además de todo cuando me fui a querer anotar ya no había más vacantes ¿por qué crees que dejaste el colegio? por problema porque ya saben que van a repetir o si no que o si no van a empiezan a trabajar y ya dejan ¿vos estás trabajando? por ahora no ¿hace cuánto dejaste el colegio? el año pasado ¿y hace cuánto ven el obra? hace un año ¿crees que el colegio es importante? yo creo que sí y te da muchos beneficios más un futuro para tener un laburo mejor algo para salir adelante ¿cómo te imaginás un futuro? trabajando bien más que nada eso estar bien ¿cómo ves tu futuro? no sé la verdad no sé no sé ni idea todavía no todavía no tengo nada pensado ¿vos crees que te iría mejor si terminaste el seminario? sí, seguro ¿te irías conseguir un trabajo? sí, por lo menos tiene un papel que te dice que te dice que se va a escribir se va a leer que este este pide puede fuerte los testimonios son las cosas interesantes primero la conciencia de que con la educación el futuro es mejor pero por otro lado sin educación dos de los tres no saben qué puede ser de sus vidas no lo tienen pensado si quieren ¿sabes que vi ahí los testimonios? que lo que no tienen presente es el concepto del futuro viven en un presente perpetuo y eso es un problema de época también porque lo que acabamos de ver son los chicos por ahí más vulnerables los núcleos más vulnerables pero le pasa lo mismo lo de clase media lo de clase media alta hay un vacío muy fuerte acerca del futuro acerca del futuro de cómo realizarse como persona de cómo concretar un proyecto de vida hay un desencantamiento del mundo hay ideas centrales que ordenaban la vida de los tipos que tienen más de 40 45, 50 años que hoy desaparecieron la idea del trabajo como nivelador social o como posibilidad de proyectarse socialmente la posibilidad de construir una familia las ideologías también entraron en crisis o sea el socialismo el capitalismo la existencia de Dios inclusive muchos pibes que de alguna manera encontraban sentido a su vida a partir de la religiosidad hoy todos esos valores entraron en crisis y lo otro que me parece que es súper clave es la necesidad imperiosa ya a esta altura de una verdadera revolución educativa que no se ocupe solamente de los salarios y de la infraestructura escolar que es súper importante también sino de los contenidos y la pedagogía la didáctica si no somos capaces de proponerle a los pibes algo más que un papel que certifique que saben de escribir él se quedó con esa idea de que el papel certifica que saben de escribir o sea a ver la educación obviamente te ayuda es una herramienta para insertarte en el mercado laboral pero fundamentalmente tiene que ser una herramienta para realizarte como persona para permitirte por ejemplo disfrutar del arte ¿no es cierto? o por ejemplo enamorar a una chica como diría el maestro Dolina en el bloque anterior al comienzo del programa el ministro Bullrich decía que tratar de incorporar en la escuela no solamente la idea de que cuando uno termina sale a buscar trabajo sino que uno sale a crear trabajo digamos como una concepción distinta acerca de cuál tiene que ser el rol de la educación en esto que vos decís la revolución educativa sí a mí me parece que en realidad lo que vemos en los pibes y pibas de nuestra patria es que son hijos de una generación en la que se destruyó todo eso ¿no? que el liberalismo estuvo instalado mucho tiempo en la Argentina y que lo que dejó fue esto ¿no? como resultado pibes que son hijos de padres que quizás no tuvieron perspectiva porque no sabían si iban a poder conservar su fuente de trabajo hijos de padres que no apostaron a hacer una carrera porque digamos la verdad que tuvieron que salir a trabajar o porque si se recibían no iban a poder trabajar en el país ¿no? tuvimos un montón lamentablemente de profesionales que tuvieron que salir a buscar trabajo fuera de la Argentina yo creo que todo eso se fue revirtiendo y que hay mucho trabajo para hacer y por eso el eje de la política pública que lleva adelante el Grupo Nacional hoy tiene que ver con la inclusión porque estos pibes sobre todo estos pibes de los sectores más vulnerables están como en un proceso en el que tienen que incluirse todavía en ese sistema educativo y por eso el plan Más y Mejor Trabajo por eso el plan Progresar digamos cosas que incentivan a que estos pibes vuelvan a apostar a que ellos pueden proyectar su vida también desde ese lugar del estudio de elegir una carrera y por supuesto después la calidad educativa digamos que me parece que es lo que está más vinculado con esto que decía de la revolución Leandro vos también tenés que permitir que cualquier pibe de la condición socioeconómica que sea tenga posibilidad de tener una vacante de acceder a la escuela de que en esa escuela tenga las condiciones de infraestructura pero también que pueda elegir si quiere una escuela artística que pueda tener una computadora para achicar la brecha digital digamos son todas cosas que también por supuesto hacen a que los pibes tengan perspectiva de futuro mira yo más allá de lo discursivo de que puede ser lo lo que te puedo decir a mí lo que acabas de poner me toca muy de cerca porque yo vivo ahí yo soy de ese barrio yo vivo ahí en Villa 20 no en el barrio Pueblo Francisco sino en la Villa Alado sino en la Villa Alado se me mueven muchas cosas al hablar de de inclusión educación cambio cultural porque yo soy un pibe que soy producto de eso de haber podido salir adelante y y hoy la educación es un tema que que no es solamente por ahí de de lo discursivo como decía recién de decir hago un plan para esto sino que también es el acompañamiento mucho de lo que de lo que pasa hoy en la sociedad es que a los pies les falta alguien que los acompañe en ese proceso como decías antes contención contención es es como una palabra clave a la hora de de seguir adelante yo gracias a Dios tuve la posibilidad de salir de crecer de pasarla mal a pasarla mejor porque mi horizonte de progreso fue creciendo a medida que fui estudiando y la educación intervino en ese proceso o fue solamente un tema personal obvio no 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 fue todo es un todo porque hoy no puedes hablar de de partes porque hoy la vida de un pibe va de la mano de la educación de la contención familiar de de no vivir en una toma de vivir en un barrio nosotros desde el laburo que venimos haciendo en mi caso en Lugano que es el tema de urbanización de villas nosotros la semana pasada entregamos 35 escrituras en la zona que es parte de la Villa 20 donde vos a la gente le estás entregando un cambio contra el cultural y hoy esto es educación también tenés la educación formal y la educación no formal que la educación no formal va de la mano de los valores va de la mano del concepto de familia va de la mano de que ese pibe tenga la posibilidad de decir que es el futuro para vos y tenga oportunidades nosotros le preguntamos a los chicos y no entró en el tape en que ocupan su tiempo y de hecho en el caso de ellos muchos lo que hacen es solamente cuidar su pedazo de tierra lo único que tienen para hacer con lo cual también están expuestos un montón de cosas acerca de lo que es un chico que no tiene nada para hacer durante el día por eso lo de la contención me parece interesante por lo menos esa cosa institucional de decir mira acá hay un lugar para que formes parte ahora ustedes comenzamos este diálogo diciendo creen que la política es el espacio para eso si no no solo la política la política es un espacio para eso yo creo que lo que está bueno de lo que nosotros podemos mostrar como jóvenes que somos militantes políticos es que esta es una alternativa más después me parece que es interesante que los pies tengan a la mano un montón de opciones y de posibilidades digamos y es cierto esto que decía Maxi sin duda hay una integralidad para que un pie tenga futuro no solo tiene que tener educación sino también tiene que tener una casa sino también sus padres tienen que tener trabajo digamos son un montón un montón de cuestiones que ahí es donde aparece para mí una arista en esta discusión que es el Estado digamos nosotros como militantes políticos entendemos que hay algo de cómo se dicte y cuál sea la política pública que se dicte que también interviene y tiene posibilidad de transformar la realidad de esos pibes por eso creemos que la política es una herramienta de transformación real digamos y después los militantes hacemos el trabajo de contener de acompañar de estar cerca de esa realidad somos una puerta somos una puerta de acceso a muchas cosas incluso a las herramientas que el Estado da y muchas veces no se entienden este puede ser un ejercicio de esos que tenemos en la mesa de donde mire a cabo uno pues son todas medias verdades o sea yo coincido con todo lo que plantean los chicos también tendría para decir que por lo menos desde mi perspectiva el Estado no los entiende la escuela no los entiende y probablemente sus padres no los entiendan y probablemente ellos no sepan explicar qué es lo que les pasa además porque una de las consecuencias de la falta de educación es que cada vez tenés menos palabras para poder expresar cuáles son tus sentimientos entonces es un problema importante que no hay que estigmatizarlo a los sectores más vulnerables de la sociedad porque hay muchos pibes que van al colegio van a la facultad pero inclusive cursan como autómatas no incorporan conocimientos no se preparan digamos para disfrutar la vida ni siquiera para ser productivos sino para poder disfrutarla y son todas las angustias después a veces en qué lo vemos en los ribotril en los ataques de pánico es lo mismo nada más que expresado en otra punta de la pirámide social exactamente lo mismo ¿no es cierto? los intentos de suicidio de los chicos la dificultad que tienen para encontrar una carrera yo por ejemplo trabajo en el CBC y los pibes te cambian de una van de medicina derecho de derecho a arquitectura de arquitectura a contador digamos con mucha facilidad entonces ahí creo que es la responsabilidad de nuestra generación a la hora de poder ser inteligentes en el momento de formular preguntas porque estas son preguntas que no están bien formuladas no están problematizadas la política no ha logrado todavía abordarlas más allá de la contención de sus consecuencias ahora y el ejercicio de diálogo político cómo funciona hacia dentro de sus propias fuerzas políticas o sea los miran como bichos raros ojo no esto también esto también lo vamos a desmitificar la verdad es que digamos estas no son decisiones individuales nuestras digamos tiene que ver con una discusión profunda por lo menos en el caso nuestro que se ha dado hacia dentro del Frente para la Victoria hacia dentro de la organización de la cámpora de que es necesario este tipo de problemáticas abordarlas desde el diálogo y desde las soluciones que se puedan pensar de conjunto así que lo que lo que hacemos los compañeros que nos ha tocado participar de la mesa y de las diferentes actividades está en sintonía plena con lo que se piensa desde la organización oye hablando de actividades nos queda muy poquito tiempo para este fin de semana este sábado tiene una actividad prevista viernes 4 de julio en la Cava vamos a convocar al doctor Facundo Manes a Juan Car al padre Juan Carlos Molina del Sedronar y seguramente va a venir Montenegro representando al PRO y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para charlar el problema de las adicciones uso problemático de sustancias droga, alcohol con la gente del barrio ahí en la Cava y el sábado trabajo solidario para cerrar trabajo solidario y partido de fútbol y partido de fútbol además juega la selección porque juega Argentina yo no sé si hicieron el esfuerzo o funciona así de no reclamarle nada al otro no hubo reproches de ningún tipo acerca de lo que piensa el otro lo que hace el otro o lo que el otro deja de hacer sobre todo que representan espacios distintos que tienen muchas veces espacios de ejecutivos distintos donde bueno hay tensión yo creo que funciona así ¿no? funciona porque como le decíamos al principio parte de las relaciones personales a veces uno lo distinto lo ve raro pero cuando te empezás a conocer y tenés buena onda ya está te das cuenta que nos unen otras cosas más profundas que las diferencias que se multiplique uno lo ve difícil sobre todo porque ahora se viene también un periodo electoral distinto vamos a ver si pueden sostenerlo cuando tengan que competir entre ustedes ¿no? ¿qué creen? yo creo que sí digamos que no vamos tampoco es que no estamos haciendo a ver esto que estamos haciendo acá pasa en todo el país tampoco es algo tan tan maravilloso es muy común que en la ciudad de Buenos Aires por ahí las cosas se viven con más intensidad es más agresivo el debate político pero la verdad que hay un montón de vínculos de cosas cruzadas entre los partidos las culturas políticas el tema es que a veces no sale a luz en los barrios cuando vos ponés una mesa en una esquina y otro partido la pone en otra y te ponés de acuerdo se convive es más conviviendo de lo que parece lo que hicimos nosotros fue ponerlo mostrarlo eso no quiere decir que no haya diferencias o que no debatamos o que no es lo que decíamos antes pero digo podemos coordinar y sentarnos juntos y hacer cosas juntos no estamos fundando la república estamos haciendo política muchísimas gracias a los tres por haber venido nosotros nos despedimos como siempre nos reencontramos los miércoles a las 10 de la noche en Proyecto Legislatura y los jueves antes del mediodía para anticipar los temas de debate de la legislatura y también para dialogar con los juntistas comunales de la Ciudad de Buenos Aires chau hasta la próxima semana nos vemos en los próximos días nos vemos en los próximos días Gracias por ver el video.